El primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a seis años de prisión a un joven acusado de arrastrar a una ex jueza de la ejecución de la pena cuando intentó despojarla de sus pertenencias. La decisión que dieron los jueces fue una decisión unánime y nosotros nos sentimos conformes porque aunque nosotros hayamos hecho un pedimento de 20 años sabíamos en el fondo cuál iba a ser el fallo que iba a dar este tribunal y nos sentimos bien conformes porque esta decisión fue dada en base al derecho. Recordamos sobre este hecho que cámaras de vigilancia captaron el momento en que éste se desplazaba a bordo de una motocicleta y la ex jueza llegaba a su residencia cuando fue atacada. Al cuestionar a la magistrada Aleida Jiménez mostró inconformidad con la pena impuesta. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa decisión. Entiendo que fueron muy pocos años porque quiera o no me dejó una lesión permanente. ¿Te esperabas más años? Me esperaba por lo menos de 10 a 12, no los 20 pero de 10 a 12. Ese deberá cumplir prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vizalvalle en este municipio de San Francisco de Macorís. Para NTDN, reportó Joana Paulino.